Se le estará cambiando ahora el motor a esta troca, miren, aquí está el viejo Aquí está el nuevo Y aquí está la troca, que se le va a cambiar el motor ahora Miren, como está toda desarmada Ahí está, miren Ahí está el motor viejo Y aquí está el nuevo Listo para montarse ya Sígueme para más videos